Ya no hay tiempo de rencores Ni de lágrimas no dar Hoy es tiempo de sanar Las heridas y olvidar No, no es el momento De mirar hacia atrás Nuevos caminos Vienen a buscar Imaginas que en tu mente Los errores marcarán Y en el umbral del olvido Tu vida no forjarás No, es un laberinto Que tienes que cruzar Abre tus ojos Hoy dirás Senderos del tiempo Muéstame cuál será mi ilugión Senderos del tiempo Tus caminos no tienen final Senderos del tiempo Muéstame cuál será mi ilugión Senderos del tiempo Tus caminos no tienen final No, 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 no No, 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 no Es un laberinto que te arrasque yo soy ¡Abre tus ojos! ¡Oye! ¡Senderos del tiempo! ¡Muéstrame cuál será mi lugar! ¡Senderos del tiempo! ¡Tus caminos no tienen final! ¡Senderos del tiempo! ¡Muéstrame cuál será mi lugar! ¡Senderos del tiempo! ¡Tus caminos no tienen final! ¡No tienen final! ¡No!